Este es un servicio que cuenta con tres médicos fisiatras, graduados todos de Medicina Física y Rehabilitación, habiendo estudiado en esta misma institución, diez fisioterapistas, dentro de los cuales hay una supervisora. Atendemos a todas las especialidades y subespecialidades del hospital, cirugía general, neurocirugía, cirugía de columna, cirugía de mano, miembro superior, traumatología y todas sus subespecialidades, dentro de ellas artroplastía, miembro superior, miembro inferior y todas las demás. Nuestro objetivo principal es la rehabilitación integral, para lo cual ameritamos que, siendo un servicio de rehabilitación aguda, el paciente sea enviado lo más pronto posible. El tratamiento es especializado e individualizado. Contamos con todo el equipo e insumos necesarios para poderlo llevar a cabo. En un reciente estudio realizado, tenemos que de 400 pacientes evaluados en una sola clínica, son tres clínicas, en una sola clínica, 42% fueron rehabilitados sin ameritar ir al hospital de rehabilitación, donde ven los casos crónicos. Asimismo, los médicos fisiatras, aparte de la evaluación de pacientes internos, pacientes externos y la realización de estudios electromiográficos, que son en un promedio de 300 al mes, también elaboramos los programas de tratamiento, que luego son ejecutados por el personal de fisioterapia. Es un servicio que se caracteriza por el desempeño con calidez y eficiencia hacia nuestros afiliados. Y pues lo hemos logrado actualmente, solo pacientes externos que asisten a diario, es un promedio de 200, más los internos, que depende de la movilización de las camas y los egreses, los nuevos egreses que vemos. No tenemos actualmente ningún paciente en espera para tratamiento. Todos son evaluados y atendidos y son enviados tempranamente, como lo indiqué al principio. Este servicio de medicina física y rehabilitación aguda cuenta con los medios físicos para llevar a cabo la ejecución de los programas prescritos, dentro de ellos la termoterapia, hidroterapia, crioterapia, ejercicios individualizados, que cada terapista aplica de acuerdo a lo que está prescrito en el programa. Tenemos también mecanoterapia, ejercicios de percepción, ejercicios de coordinación y equilibrio, terapia ocupacional y además tenemos equipo de diatermia, láser, ultrasonido. Dentro de los objetivos de tratamiento, tenemos a bien tratar a los pacientes con calidad y calidez, con eficiencia. Eso se ve en los resultados. Cuando los pacientes agradecen y nos lo han escrito, y pues eso nos llena de mucha satisfacción, porque qué mejor pago que es. A la oficina que voy, a la clínica que voy, gracias a Dios, bendiciones para eso. Yo he tenido la bendición que me han atendido excelente. Me siento bastante bien, ya puedo caminar, ya dejé el lanzador, dejé el bastón y ahora puedo caminar tranquilamente. Yo estoy muy agradecida con estos servicios porque realmente han valido la pena. Desde que entré, la atención fue estupenda, fue muy buena. Y gracias a la experiencia y al profesionalismo que ellos tienen, desde recepción hasta todo el personal que trabaja acá realmente, agradezco ese profesionalismo que ellos tienen. Gracias por ver el video.